¡Au! Ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle ya la pistola para dar una cultura a la generación que llega Si ellos miran esos barrios donde se detona Ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle ya la pistola para darle educación Para generar y eso no se da cuenta Con tanta cadena y blim blim no nos representan Ni a ti ni a mí, yo no sé de qué chucha habrán salido sentís Lo que sí que estoy seguro es que ellos no son real Y que salen los vídeos con billetes de a mil Y te marcan Ferran y Porsche y Lamborghini Su sonido favorito es el cliquiti, cliquiti Pero no aportan nada a su community Voy para ella hasta bailar, cantarle juro a las armas Y que vente en droga al pueblo, eso no le hace falta Más educación, mucha más calma Y no quieren hacer sonar la alarma Pues miren por los jóvenes que mueren en el gueto Quién responde, rapero nada más piensan con el alto su nombre Perdónenme la impertinencia pero no creo el nombre Solamente yo les pido hoy que sean responsables Si ellos miran esos barrios donde se detona Ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle ya la pistola para darle una cultura a la generación que llega Si ellos miran esos barrios donde se detona Ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle a la pistola para darle una cultura a la generación Cuarenta que suenan, cuarenta igual Nada original, han perdido el punto cardinal Ya no buscan el mensaje, solo facturar pues así va cayendo Poco a poco la community por culpa de raperos que dan mal ejemplo Ven en TV y los piladitos en televisión y quieren ser así Te van aprendiendo a matar antes que a vivir Por eso digo basta, voten esta mierda pa' afuera Formen parte de la solución, no hace problema Levanten la mano como si fuera asamblea Todos los panes que conmigo condenan Por eso se no está plena Pues la situación es extrema Niños salen pa' la calle y no regresan a la cena Una canción, no puede calmar a la madre que llora Por eso yo les pido, pues que me canta Si ellos se pensaron en la barria en donde se detona Ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle ya la pistola para darle educación A la generación que llega Si ellos dieran esa barria en donde se detona Ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle ya la pistola Una vez más te entregas o panayas Pinky man No hay tú para producir No hay tú más de mentia No hay tú más de mentia No hay tú más de mentia Sin más confianza No hay tú más de mentia